Conseguir cosillas, pero joder. De todos modos, eso es lo del DLC. Hay que mirar lo que nos dan. Sí, lo del versus, a ver qué tal es, y lo de... Es que lo de versus, uno contra uno, me parece como muy... muy corto, ¿no? Porque realmente te encuentras casi que de frente, pa, 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 muerto. Eso no tiene sentido. No sé, lo miramos a ver, a no ser que acepte muchos jugadores. No solo uno contra uno. Sí, igual te sale uno con el franco y te pega un cholazo. Vale, me aparece fisura, ¿no? Sí. Vale. Seguro que fisura no nos la hemos pasado. No podemos mirar... Me aparece tiempo o algo detrás, sí. A ver, fisura, leyendo. No te aparece nada, ¿no? No, está en blanco. Vale, pues entonces fisura es la que... la que se nos había quedado. La que nos ha costado. Estoy mirando que no sé dónde está la cámara. Es como en diagonal al cargando, ¿sabes? En línea recta cargando está la cámara. Vale, ahora sí. Vale. Nada, pues en cuanto cargue esto le doy a iniciar. Pero mientras te voy a mandar un pase. Toma. Hostia, la cafetera. Mira, ahí va. Hostia, mira dónde la he mandado. No te la ha vuelto. Judit. Te enjoguetitos. Toma. Mira, mira, mira. Uy, wow, que le meto aquí al... Mejor me va a estar quieto. Te jodí el chinguito, tío. Espera, espera. Aquí, así. Hago así. Lo cojo y te lo tiro. La cafetera para ti al suelo. Ahí, en el suelo. Te la devuelvo. Iniciar. Y el casco lo tienes en el suelo. A ver, sí. Bang. El casco está por ahí. Te lo voy a volver a tirar. Sí, de regalo. Venga. A ver si pasamos esta historia. Qué putada que me he quedado sin el rifle de Franco, joder. Con lo que a mí me gusta. Qué raro eso, eh. Sí, porque además te lo han ido subiendo de nivel. No entiendo. Sí, sí. Ay, coño. Y yo no he cambiado el arma. Es inmormal. Tenemos otra posición de camino. Y da el punto de evacuación. Bueno, mejor. Porque el otro era el que no queríamos. ¿Esta era, seguro? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Vamos, papá. Sí, sí. Sí. Esta nos la hemos pasado mil veces. No, esta es la última. Hostia, hija de puta. Lo que pasa es que la hemos hecho tres veces, claro. Vaya volazo que me acaba... No, sí. Estos, guapos. Mira, manda un solo tío. Un solo tío. Un solo tío. No, me van a matar. Muerto. ¿Quieres morir, maldito moco? Vale, se me ha ido. Muerto ese. Muerto ese. Y... Muerto. Espérate, que tengo aquí al... ¿A la gorila, el gigante o qué? Uy. Ya está muerto. Juega, la araña esa. Mierda de bicho. ¿Qué tal vas? Cuidado, de frente. De bichos. Detrás. Esta no nos la hemos pasado, ¿eh? ¿No? No. Me han matado a mí aquí atrás. No te acuerdas. Ah, sí. Se acaban de tirar. Ahí, ahí. Escopetazo, mal nombre. Cuidado. ¡Oh! Me han matado. Es que se pone todo negro, ¿cómo te pasa a ti? Sí, sí. Se te ha tirado la araña detrás. Vale, lo que te hizo a ti antes. Joder. Vale, pues reiniciar. Hija de puta. Madre mía, qué locura, nene. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ir por atrás. Hostia, ¿y por qué pensé que habíamos llegado al final de esta fase antes? ¿Dónde nos hemos quedado? Porque son todas iguales, me imagino. O sea, tienen todas la misma pinta y acuérdate que esta nos mataron por ahí detrás, tío. No, 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 no. Arriba. Ya. Detrás, detrás. Uy. Por ahí. Cuidado que me dispara esta puta. Vale. Ya está. Hay que ir a por aquí, llevo. Ay, está muerta ahí. Opa, en toda la cara. Fuera. ¿Arriba? No, sí, arriba. Me he cargado la tecla, ¿eh? Vale. Ya está. A la izquierda ahora, ¿no? Sí, ahora vienen por ahí. Vamos a ponernos por aquí, sí. Ah, no, que primero son estos. Ten cuidado porque se escupe ácido. Y si al esquivarlo... Vale, el de arriba ha muerto. Cuidado detrás, tío. Toma. ¿Pero queréis dejar de esa chica daña? ¡Qué puta! Me he quedado sin bazocas, ¿eh? Joder, la de arriba. Arriba la de... La veo. Y por ahí abajo viene una... Muerta. Muerta. ¡Cuidado! Me la he cargado. ¡Cago! Muerta. Ahí está. Bueno. ¿Se abre la barrera o...? No se abre la barrera, Javi. ¿Qué cojones? Ah. Pero qué locura es esta, tío. ¿No tienes la sensación de que estos son de Javi? Sí. ¡Joder! Oye, tío. Está apuntando fatal el arma. ¡Hostia! Me ha matado la araña. Cuando puedas. Si puedes. Porque me ha matado una araña pequeña, tío. Me ha matado. ¿Te he revivido? Sí, mierda. Pero me ha matado después. Joder. Oh, tío. Te estaba reviviendo yo a ti y me han matado. Pero si es que cuánta gente viene. Sí. He subido la escopeta. ¡Uy, uy, uy! La espalda. Pero si es que vienen 300 millones de personas. Nada. A saco. Yo creo que esto es solo este área, ¿eh? Oye, tío. Espérate porque tengo mal calibrado esto. Tenemos vuestra posición. De camino. Id al punto de evacuación. Que sí. Que te calles. Que me voy a cargar a aquel de ahí. A los de arriba, ¿no? Ah, bueno. Primero caen las arañas pequeñas. No, no. No está ahí en calibrado. Tío, yo he visto a un... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Uah! ¡Mierda! ¡Cuidado detrás tuyo! Para mí que me preocupa es ese. Ya está, morro. A que no puedas matar a nada, ¿eh? Me ha sido mojosa. Muerta. Hay una ahí arriba, ¿eh? Muerta. ¡Cuidado que te tiran un...! Vale. ¡Mierda! ¡Te calles! Sigue habiendo una ahí arriba que no la veo. A ver. Muerto. Está ahí. Me tiembla muchísimo, tío. Ahí está. Me tiembla mucho el arma, Javi. ¿Sí? Sí. Sí. Está temblando una barbaridad, tío. No sé ni a dónde me copan hasta a punta, tío. ¡Mierda! Cuando apunto arriba, es lo complicado, ¿sabes? Sí. 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí está Vale ¿Cómo lo llevas? Mira, tío, ¿me tiembla mucho la arma o no? No ¿Por qué cojones no la pillan, eh? ¿Me encargas tú de ello? ¿Si yo intento cubrirte de lo que cae? Vale ¿Qué coño cae por ahí? Está sonando como un toro Yo qué sé, tío ¡Arriba! A tu izquierda, detrás tuyo ¡Joder! Vale, ese que se quedó ahí Este está muerto ya Ya nos hemos quitado las larvas Cuidado, eh, arriba Toma en toda la cara que se la toco Cuidado Madre mía, qué locura, tío Ahora sí que sabes tragar ¿Sí? Joder Sí, tío Joder Madre de Dios ¿Qué es esta, tío? Sí, se ha abierto Hombre, es como que se supone que esto es el final, imagina, ¿no? Porque luego ya vinieron los DLCs ¿Sabes? Claro Entonces dicen, pues, os vais a cagar Vale, ahí hay un escondite cojonudo, eh A la izquierda Aquí Extra roca, eh ¿Qué es eso? Que allá hay azul, tú A ver Un arma ¿Cuál es? Una mierda ¡Hostia! De los aéreos Te toca No tengo franco, eh Cuidado que lo perdí Pues ahí delante hay otro Hay otro arma Y creo que es ese Me voy a esconder aquí Me han matado Estoy al lado del escondite, tú En la roca Vale, voy Aquí no te dan, eh Mientras que no se metan aquí Madre mía, qué mal me va el arma, tío No sé qué es baja Pero baja tal, eh Tienes por allí Hostia Una AT-AT, tú Vale, ya le he quedado Cuidado que te disparan Vale, ha caído Vale A ver Mira, a ver si esto es un rifle En serio que me ha fatal, tío No, no es Arriba Cuidado, Franco Joder No se me voy a atacar Tío, es que no veo Dónde van las balas De lo mal que me va Joder Fatal, eh Tengo que ver El golpeo en la roca Y luego ya Calculo, ¿sabes? Madre mía, qué mal, tío Otro de AT-AT ¿Dónde? Bueno, mejor Pero, tío Dos Oye, ¿quién me está disparando? A ver Muerto ¿Has muerto? O el AT-AT Uno, sí No, no Ha muerto el AT-AT En serio No sabes lo mal que me va, tío O sea, no puedo jugar, eh Yo lo que estoy es como medio de lado No mirando de frente Sino como hacia la derecha No, no Yo lo tengo de frente Pero esto me va Fatal, tío Espero que Irregularice Pero me va como el culo, tío Tía Tío, es que debo de tener un 10% de acierto de bala O sea, es que ¿dónde está apuntado? Mira, Javi Lo tengo delante y no le doy Gua, tío De verdad, qué desastre ¿Estás cubierto? Lo conseguiremos Venga Yo aquí arriba estoy bastante bien, eh Sí, yo me quedo aquí abajo Pero yo es que desde arriba no puedo Porque no veo dónde van las balas Me ha matado, Javi Voy O sea, no veo dónde van las balas Mierda Total y absoluta ¿Y estás muy vendido o puedo salvarte? Me muero ya, Javi Me muero ya 3, 2, 1 Estoy detrás de una roja Mira dónde tienes uno Claro que hay aquí Ahí, ahí Cuidado con los misiles Una Oh, qué láser Me ha metido Qué pena Joder, te tenía casi resucitado ¡Ah! Hijos de puta Qué buena, tío Oye, tío, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no puedo jugar así, Javi Es que no Tienes todas las curas, dices Estoy esperando al aire Todo Vale Eh Ah, aléjate, aléjate, aléjate No puedo más ¿No? Me doy con la pared Uf, tío, qué putada Dale a reiniciar O sea, no puedo hacer nada Y el arma la veo bien Y dejándolo en el suelo, como decíamos, no No se te calibra El tema está que Que yo lo veo bien aquí ahora Pero de repente se pone mal Y disparo y no Y no sale nada ¿Ves? Aquí la veo perfecta Y estás a oscuras y todo Total Joder, tío Ah, espera ¿Dónde tienes la cámara? ¿Arriba o abajo? Arriba Vale Es que hay veces que dicen que Lo que te decía yo Yo la tengo puesta encima de Colgada de la pared, vamos Mira, esa la va perfecta Queremos que te hable, tío Ya vamos Una putada Colgada de la pared Uno menos Otro menos Vale, queda el de allá Genial Voy a por la gorda, ¿vale? ¿Vale? Cuida las arriñitas Bueno, se va a partir la gorda Vale Para atrás otra vez Como antes, ¿no? Sí Ahí viene Voy a cargar la canija Creo que igual es Como cambia tanto de arma Igual se vuelve loco, tío ¿De girar mucho? ¿Qué? Que si te giras mucho O giras con el stick No, no, no Yo es que casi no me muevo del sitio Estoy dándole más al anal Desde que aprendí lo del cursor ¿Qué del cursor? Lo de moverlo con el analógico Ah, con el stick Sí, te digo para que no te des la vuelta A lo mejor si te das la vuelta Sí que no lo coge bien O algo Para descerebrado Sigue cer Se ha abierto la barrera No No Sigue cerrada Queda otra ronda ¿Ahora? Queda otra ronda A ver si salen por ahí arriba Los cabrones Se ha abierto No Allí al fondo Arriba Ahora apunto súper bien Otra vez Se gusta Arriba Se viene Se viene Cuidado, cuidado Detrás, detrás Tarly Ya, ya, ya Si estaba aquí Me ha girado para otro ¿No? No has visto, ¿no? De hecho, como a los toros Algo que me han tirado por ahí Vale El de arriba se ha muerto Me ha matado Me ha matado, ¿eh? Aquí atrás una Que pasa, tío Ten cuidado Es una de las del suelo A ver, ¿dónde estás? Vale Aquí Corre, que te están tirando mocos Corre, que te recuerde Que sigue la de Dios Ahí estamos Toreando Toreando Venga Pachi Sí, señor Buah Qué buena, Javi, esa Increíble La que te acabas de marcar Vale, una menos Hostia He tirado la vuelta A ver, ¿dónde estoy? Si bailabas Breakdance Sí, totalmente A ver, ¿ahora? Estoy mirando a la cámara Oye, ¿dónde coño está La que nos falta? Detrás No veo la que nos falta Hija de puta Ya ¿Es una araña? Sí Y me acaba de saltar la cara ¿Se ha abierto? No se abre Sí Se acaba de abrir Menos mal Muy buena esa, Javi Ese res Vamos Bailando breakdance Y todo Sí, no, no Me he puesto a dar vueltas Que me he leído el cable Te has quedado Te has quedado arriba, ¿no? Allí Sí, sí Donde estoy detrás Donde estoy explorando, ¿no? Sí No, o sea Dentro Al fondo Pero sí, más o menos Y la verdad es que el sitio Era muy bueno Buena cobertura Sí Vámonos allí Si quieres Un poco más de esfuerzo Casi estáis Bueno, ahora aquí salen los voladores Que hay que cargárselos Sí Ahí están los voladores Ahí ¿Por aquí era o qué? Aquí, aquí Desde aquí arriba, sí Vale Joder Detrás nuestro Aquí, como si nada Ya Coño, me está disparando Hombre, aquí la verdad Que lo controlamos bastante Es que realmente Estás un poco a cubierto Y si te vienen de atrás Lo vemos Mira Y desde aquí al Al AT-AT Fácil Ya no hay AT-AT Vale Bien 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 Creo que hay que bajar A buscar algún son normal Espera Mira, aquí hay tres misiles Tú, por si quieres Eso, si se lo tiras A la AT-AT Lo revientas Ahí vienen las cestas Volando Algún tiro se ha llevado Cuidado Una menos Otra menos Que vengan Que vengan Arriba Vale Me ha tirado Tío Me ha tirado Me ha tirado El cabrón Desde atrás Estoy aquí Javi Voy Hostia Ese es el que me ha matado El hijo de puta Bien, bien, bien Let's go Ah Muy bien Mira, el AT-AT Se va a cagar Tiene un flanco Ah, desde allá Atan la roca No me lo pongo Tírale al AT-AT los misiles Tú, que te lo cargas Vale Hay dos flancos al fondo ¿Los ves? Sí, pero espera ¡Láser! ¡Láser! Cuidado ¡Oh! Cuidado con el láser ¿Te ha matado, tío? No Vale, es que él estaba lanzando el misil Ya Me cago todo Vale, ese ha perdido ya una placa, ¿eh? Joder, los flancos Me tienen cruzado, ¿eh? Ya, tío Uno menos Otro menos Ya no hay flancos Muerto Fuera ¿Se ha abierto la barrera o no? No Llega azul ¿Qué hago a la puta? Llega azul, Javi No, pero esto tiene que estar a punto Mira, arriba Nave Valle Cuidado detrás, tío Vale Vale Manda un logro por pegar dos escopetazos en una micra el segundo Muy bueno Creo Vale, otro AT-AT Muerto Otra nave, pero tío ¿Qué mierda es esta? Que nos dejan más gente aquí El AT-AT está casi muerto, ¿eh? Vale Muerto ¿Cuánta gente hay? ¿Qué de chinos, tú? Vale, hay un franco allí ¿Dónde está el otro franco ahí? Enfrente, justo Uno menos Y otro menos Otro AT-AT Y este va por ti, tú Vale Este quiere subir Y otro que está saliendo por la puerta Láser Cuidado Muerto Está cayendo Está cayendo Sí Y aquí atrás, tú Hay voladores Venga A por el lado de aquí Uh, se ha movido Uy, se me ha reventado Otro volador menos Láser Muerto LST este Y hay otro ahí Y aquí otro volador Muerto Se queda uno ahí Dos Muerto Venga, ese cae Muerto Se queda uno Puta madre Se abre la barrera Se ha abierto Se ha abierto Vámonos Ese sitio es triunfada, ¿eh? Tío, 57.000 puntos, chaval Pero estamos muy a un fallo Mira, 57.000 yo también Sí, son los mismos Hoy lo que tengo aquí, chico El rifle Olé Vale, pues esto es que esta parte va a estar fina Filipina A ver, ¿dónde podemos escondernos? Vamos a mirar Joder Y hay sitio sin retorno ¿Dónde? He señalado con la mano Allí a la derecha Ahí Vamos Es que hay una roca que parece que protege Vamos a ver Aquí O sea, sería quedarse Aquí Bueno, tampoco por protege mucho Joder ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está este cabrón? Cuidado Cuidado, mil arañas Cuidado, ahí Tienes una de frente Hay un 5 Ahí hay un 5 ¿Vale? Vale Cuidado, arriba ¡Oh, mierda! Se hace mucha pupa Toma, me carga el franco también Me carga los voladores del franco ¡Genial! ¡Genial! A este de ahí que se ha asomado también Y a ti por pesado Vale, estos son cosas tuyas, ¿eh? Vale Hay un tío allí disparándome No lo puedo dar Muerto El que me preocupa es el del fondo Muerto Ya está Al fondo ¿Dónde? Arriba A tu izquierda ¿Lo ves? Cuidado, la arañita Mira, el franco ¡Hija de puta! La araña me ha salido en la cara Eh, yo creo que ¡Hija de puta! De la que te has librado Asómate Tiene araña, ¿eh? Vale El punto está justo delante Pues dice que está justo delante Sí, nos queda poquito ya para pasarlo Vale Arriba a la izquierda Hay una... Escupe, mierda de esas ¿Dónde? Arriba a la izquierda Detrás de la roca grande Vale Vamos, si quieres hacia allá Allí, allí, allí Muerta Vale Ten cuidado Tira para atrás, tío Que atrás estábamos muy bien, ¿eh? Has cogido bazocas ahí, ¿no? Misiles Misiles, sí Vale Yo no tengo ninguno, ¿eh? Vale ¿Dónde coño está? Lo que falta A ver que avanzar Ah, está abierto, tío Está abierto Y aquí... Ah, es por aquí Sí, sí, sí Se puede por los dos lados Está abierto ya Oh Última sección Vale, ya Y aquí... Bueno, aquí atrás, ¿no? Creo que está bastante claro, ¿no? Sí Bueno, pueden venir desde cualquier lado Pero sí Sí, pero... Vamos a ver qué viene y desde dónde Vale, vienen mil arañas por ahora Que las he visto salir Vale, por allí viene un Franco Arriba, a la derecha Arriba, a la derecha Vale Venía Muerto Ya no viene Nave Muerta Ate, ate Cuando se acerque le meto un misilazo Tiro No le dispares un misil, ¿eh? Que está muerto Vale Y el otro, ¿qué pasa? Que no se quiera morir Ya está Muerto Bueno, bueno, bueno Que cholazos acabo de pegar ahí De por tres Vale, vienen No me he cargado desde arriba, ¿eh? Me he cargado desde arriba Va bien, va bien Vale, va bien Vale, va bien Será, cabrón Fuera Gordo Araña Ahí está Va a morir Tira el bazooka, si quiere Ahora Ja de puta Qué susto Vale, ahí hay un Franco Un AT-AT A la derecha Vale Hay que cagar a este Que me está poniendo Muerto Fuera Al AT-AT Mierda Hago hasta uno Si está cerca No se lo tires, ¿no? Porque le Le reviento Si ves que yo le veo bien No lo hemos pasado Ah, ya está Joder Qué máquinas Qué cracks Esta ha sido buena, ¿eh? Joder de Grayskull El tronco El fusil de asalto El arma principal sube Nivel 8 Joder Y el fusil yo lo tengo en nivel 7 Pero bueno Sí, sí Y el fusil de Franco No ha subido por una raya, tío Ya ves Porque me dice que tengo yo 106.000 puntos Y tú 51.000 Ah, mira A mí al revés A mí me dice que yo tengo 106.151 Y tú 49.000 Sí Se queda como una Una por detrás En la siguiente ronda Seguramente salga comparado A lo mejor es que mira La última puntuación No es la actual Debe ser Vale Siguiente misión, ¿no? Vale, sí, sin subirme aquí el Franco Eh, tengo Franco Tengo Franco Pues no lo cambies Mira a ver la siguiente misión Es Caldera Caldera Pues caldera mola Sí, porque fisura Nos lo pasamos Caldera Aceptar Calderando Calderando Vale, tío Si nos lo hemos pasado juntos Es la misma puntuación Para los dos, ¿no? No, porque depende De los tiros a la cabeza De todo Entonces va cambiando Hombre, a mí me marcaba 106.800 Algo Pero no sé Si lo hacemos en cooperativo No sé Es raro Mira, hay nivel 4 ahí Igualados Sí, qué bien Sí, eso sí Eso sí que va igual A ver, toma Lo que no entiendo Es por qué no me sale aquí El francotirador Joder Es raro Es que lo tengo ya En nivel 5 O más Casi 6 Nivel Espartaco Dale a iniciar Que ahí creo que ya te sale Aquí pone iniciar No, todavía no ¿Ah, no? No A ver ¿Qué doy otra vez? Ahora Ay Este juego es Me duele el brazo derecho A mí no, tío Y sin embargo en el otro En el firewall este No sé La posición no me parecía Nada natural Iba con la pistola Y parecía que iba Con un chorizo en la mano Yo que sé Bueno, este es DLC En teoría Guay A ver qué hay aquí Este y el otro ¿No? El siguiente Y aquí tienes tu granada Cógelos, cógelos Yo tengo aquí misiles también Yo quiero misiles Granadas no quiero Porque no uso Vale Y a las tú si quieres Granadas Granadas Oye tú, son las 9 y cuarto, eh ¿Qué dices? Sí Joder En mi casa, sí La tuya Sí, pero en breve vendrá Es negado Sí, de criogenia ¿Te acuerdas? Va a estar guapo, eh Qué chulada, por favor Pues sí Está muy bien Empezamos con bichos ¡Hostia! Las arañas van con hambre, eh Se han saltado dos ahí que Nos quedamos allá atrás, ¿no? Pues que realmente no sabemos Dónde hay que ir Es una pasada, eh Para hacer VR Vente aquí a la luz roja A ver Está guapo Está guapo Muy guapo ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola! Menudo tiro que te ha llevado De franco El chico ¡Joder! Está intensa la cosa, eh Sí Con eso de que no se ve mucho Pero se ve súper bien, eh Sí, se ve muy guapo ¡Qué pasada, tío! Yo ya te digo Si en Play 5 Salen jueguitos VR así Es por lo que caeré Pues el Arizona El de los zombies Tiene un modo cooperativo ¡Buah! Desde el principio La historia Y han metido Mogollón de DLCs Es súper divertido Ese está en la Play también, ¿no? Sí, sí, sí Y se juega con esto, eh Con el Eye Controller Claro Un franco ¡Hostia! ¡Toma! Me dan toda la cabeza A ver ¿Dónde está el otro? Es que ni le veo, eh Muerto Ahí Venga A eso le pegaba ahí Como pipa Madre mía Guapo Esto, por favor Pues el Arizona Si lo vemos barato En digital Lo podríamos pillar Viendo que vale para los dos En alguna oferta En alguna oferta, tío Sí No, el Arizona Suele estar barato Yo creo Un juego que hizo un pibe solo Creo que fue Esto es un ATT, eh No, son voladores No, ahí detrás tienes un ATT Ahí detrás, a la derecha Tienes un ATT Mierda, me han matado Cuidadito con el volador Oye, he tirado un misil ¿Sería allí una ATT, tío? Sí Aquí detrás Voy a ver si le puedo dar Con una granada ¿Dónde está? ¿Por ahí? Sí Se ve la luz Tengo un bazooka Vale Muerto Vale Me he comido el bazooka Otro Madre mía, chico Es aquello que hay de ahí arriba Le he dado Pero no sé qué era ¿Un ATT? Creo No, no Las luces Hay aquí luces Están arriba Toma Reventado Estaba aquí Sí, sí Creo que ya está No, sí Madre mía, chico Aquí no hay punto de control ¿Qué coño nos está disparando? Un chistro recarado de la pradera Vale, se ha ido la ventisca Qué buena Mira para arriba, tío Y tú qué saludas ahí, hombre Brutal Menudo escenario Qué bobo, ¿eh? Sí, sí Mola ¿Quién está disparando? Yo no Arriba Toma, ese se lo ha llevado Y ese también Tinky tree ¿Vamos por aquí arriba o...? Vamos Abajo tienes uno, ¿lo ves? Hostia, hay una TAT De lejos Cuidado Te veo Vale Basta un tío Pero se ha comido unos cuantos, ¿eh? Ahí viene Muerto 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 ¿Voladores? ¿O te los has cargado? No veo No, hay otro AT, ¿ahí? Vale Vale, se ha comido tres tiros Está muerto Hay un Franco enfrente, creo No lo veo bien Le he matado al que estaba ahí abajo Vale Pues mira la musiquita ahora En plan épico Ahí arriba Mira Franco Uno Dos Claro, es que si veo Es genial Si no veo Estoy jodido Con el rifle Mira, hay un puente Y aquí no hay nada Para ti y para mí ¿No? Pues para observar el escenario Másicamente Másicamente Venga Vamos Ahora que se caiga el suelo Sería la hostia Hostia Mira, un punto de control Joder, el suelo, chaval Casi estáis Seguid así Está muy igual Casi estáis, dices Pero si es la primera parte Igual es la última ya A ver si hay Hay misil De puta madre ¿Qué es eso? Fusil de plasma Ah, mira Lanzapuas Y el fusil de plasma Este es el que tenías tú, ¿no? O sea, el que no mola Sí Vale No Ajá He visto algo allí Muerto Veo Pum Joder, la cueva Mira arriba, Javi Ya ves Mira Vale Arriba Y un volador Y el de allí Espérate A ver Que le vea Esto va a cambiar En breve Un volador Un volador Ese no tiene vida Tío Tomé bien hasta aquí Cuidado Lo menos Falta Pero bueno Chico Joder Y mira para allá Sí, sí Es brutal este escenario Buen DLC Buen DLC Gratis encima Anda, mira Joder Qué rápido, ¿no? Yo no pago nada Por esto Esto lo han dado con el plus Encima Mira, ahí vienen No le gustan por los rolas No veo, ¿eh? Desde abajo no veo Los voladores Los voladores Dejándolos también Todo abajo Mierda ¿Dónde está? Aquí delante tuyo Madre mía Cuidado delante tuyo Ole Vale Vale Mira la zalatita Esa o la que sea Eso, tío Mira qué pedazo de bicho A la izquierda Vaya ¿Me carga los dos de un tiro? Sí Menudo genio Vale, hay un volador por ahí Ya no Ya no Ya no Vale, tirazo a la cabeza Ahora sí que le he dado Vale Por aquí ya está, ¿eh? Vale Creo que por aquí también No Vale Joder Se ha abierto allí un panel, ¿eh? Lo acabo de ver Sí, de hecho ha cambiado la música O sea que Míralo Míralo el final Joder Guau Vale, pues aquí Yo me voy a quedar aquí atrás, ¿eh? Sí, yo creo que sí Como va a hacer Pues allá abajo Estamos jodiendo Bueno, aquí, mira En este punto Vale, me han tirado Me han tirado Cuidado Aquí a la roca Javi, a la roca No me dan con el láser Pero qué mierda Acá han disparado Que parece que era de piedra Uno menos Me he cargado el franco Había un franco, tío Arriba Sí, aquí abajo Que me están pasando Espera Vale, ya están los dos francos Vale, otro menos Otro menos Vale Creo que está Cuidado Fuera Aquí en esta posición es cojonuda Porque los AT y AT, ¿sabes? No nos dan con la... Pero creo que... Creo que tendremos que salir de la cueva, ¿eh? Yo creo que sí A ver, si vienen bichos, para atrás, ¿vale? Vale O no vienen Y hay cosas por los laterales Como que podemos ir por caminos Sí, pero al final vuelves al mismo sitio Para cubrirte Es que esto tiene que tener un multijugador chulo, ¿no? Sí Qué pinta, tío Coñola Fusil de precisión Pero danos misiles Reponos granadas O algo Estamos llegando, Javi Falta poco Vale, allí están Motos Arriba Me cargó un franco ¡Oh! Otro 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 Ahí ha fallado a ese Y... Bueno, otro Ves, ahí con el fusil Te quedas solo Porque si no te puedes tirar media hora, ¿no? Otro Mira, ha caído otro Ahora Al fondo Otro allí, al fondo Pero, tronco Esto aquí le hay que... Eh, mira, que hay aquí una escopeta Ahí tirado Seguimos, ¿no? Arriba Tengo que cargarte los de abajo Déjame a mí los de arriba, ¿vale? Vale Yo les voy fichando Todo sea que salgan por detrás ¡Oh! Mira, tienes una ahí arriba ¡Uh! Detrás Lo he oído, pero no sabía dónde venía la voz Hostia, tío Hostia, tío Joder, qué escenario, chaval Tiene una pantalla más larga, ¿no? Sí Mira el volcán, tío Ya ves Con la ceniza y todo Aquí atrás no es mala idea, ¿eh? Voy a ver si los llamo la atención Ah, no, que haya triángulos, tú Ven, ven Hay que ir, ¿no? Esperad, el transbordador casi está Aquí Claro, hay que activar Aquí continuamos Buah, tío ¿Qué hacemos? Aquí estamos jodidos ¿Volver para atrás? No, no nos deja Nos ha cerrado Pues... Por aquí hay que quedarse escondido, tío A ver de dónde vienen De la izquierda Vale Fuera Voladores muertos Hay otro ahí Fuera ¡Hostia! Pero si te he dado, cabrón Vale Toda la cabeza Bueno Lo hemos muerto Joder Esto lo firmo Va bien, va bien Estoy volviendo un genio con esta mierda Me está molando mucho el franco, tío Tienes un franco arriba Morado ¿Lo ves? Ah, vale Ya está Ya está Vale, ese también se ha puesto Yo también Volador fuera ¿Qué coña ha disparado por ahí? ¡Hostia! ¡El volcán! ¡Volcán, tú! Mierda Joder la ceniza ¿Ves? ¿Ves? Ahora ya no veo una mierda No, pero ni tú ni yo Ahora la cosa está jodida Vale A ver por dónde salen Le he oído ¿Tú? Mira, está ahí Hijo de puta ¿Pero que era invisible o qué? Porque he disparado Me ha salido el 300 delante ¡Uh, volcadores! Uno menos Y araña Sí Te da una por ahí, ¿no? Por a dos Fuera Muerto el volador Un AT-AT Vale, el volador muerto Voy a poner el AT-AT Se ha llevado ya dos Muerto Eh, Franco, Franco Delante tuya a la izquierda Y el AT-AT Muerto No, hay otro por ahí Vale, el he visto Muerto 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 Buena Vale Hemos acabado Creo que sí ¿Por la música? ¡Wow! Chulo, eh Mira, mira, mira Vaya Menuda fase, chaval Chulada, eh Madre Éxito en la misión Ya solo nos queda una El fusil de asalto sube de nivel El fusil de precisión nivel 7 Tú Has subido nivel y medio Yo estoy en el 8 ya El de asalto Bueno, lo dejamos para mañana Mira Esta dasila ya Acaban de tocar el timbre ¡Uy! A ver Cojonudo No le demos a reiniciar Que nos saque fuera y ya está Sí Espera Voy a abrir Ahora vengo Vale Muy bien Nivel 8 Genial ¡Gracias!